el enemigo si el enemigo son infecta hay que las cuatro o cinco puertas principales por los cuales los espíritus de muñecos entra se acuerdan primero es otro sabe mucho primero tú saben ya el la puerta de las maldiciones generacionales casi siempre hay espíritus de muñecos ahí y si logramos identificar a ese que el que siempre identificarlo que incluso el que hay siempre el más alto en lo que está ahí y viene de atrás ese ya la fácil la liberación es más fácil y las otras puertas es que casi siempre hay es pecado propio pecado cultivo yo cometemos ahí están las puertas las otras es brujerías brujerías casi siempre hay brujerías en cada persona esto es un cuento hermano la brujería es un cuento entonces siempre pregunte está este demonio hay maldiciones razones sí o no pecado propio sí o no en por brujería sí o no por pactos sí o no pacto si un accidente algo sí sí o no hay más cuatro sin allá una hermana que tú la ve hermano que el señor el señor es poderoso hermano eso no depende de un debido a la liberación bueno en el caso por eso por dios que no sabía lo que es lo que tenía ok esto lo que vamos ahora vamos a entrevistar aquí es el camino del ministerio de liberación cristo libera vamos en una pequeña entrevista a la hermana mariana y en canadá la cual se presentó con liberación hace como dos meses más o menos un mes en abril y este saludaba pero por puro compromiso no era de ser humilde ya no era humilde está muy hipócrita bien íntima todas partes íntimas de su espalda es el glúteo de sus piernas sus pies un abrazo un muño lo que sea todas las arrancó de ahí y lo envió todo para adentro abismo en el nombre de eso